cómo se atreven esos medios de desinformación a publicar en primera plana lo que está sucediendo en sinaloa cómo se atreven por eso son pasquines inmundos el reforma el universal milenio el heraldo todos son pasquines inmundos lo que son medios de comunicación y de información sería son estos miren vean ustedes lo que traen la portada sin línea que en realidad son con línea trae a norma piña al histriónico noroña a claudio x gonzález a una senadora de la organización criminal del pan luego abajo a armenta delfina ricardo moreno lópez celebra la reforma judicial paleros aldívar es como si sinaloa no existiera para con línea ya vieron viva méxico el pan anuncia no no existe a ver vamos a ver seguro que en contra línea así sí en contra línea así está miren esta es la portada realismo ofensivo teoría de la dependencia intervencionismo la necesidad de un nacionalismo fuerte luego aquí aparece lo de lo que dijo hoy lópez pero porque es lo más reciente lo acaba de decir pero en sus portadas nada miren la industria de la contaminación cambio climático y no 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 aparece ahora que hay una notita hasta abajo por violencia en culiacán cancelan clases hasta abajo porque es lo que dice lópez que cómo se atreven a ponerlo en la primera plana esto sería como la cuarta de contralínea que también es un medio muy oficialista medio palero o la cromada miren la cromada tras aprobación de lópez vamos hacia la nueva realidad que viva méxico entonces cómo se atreven estos medios como a ver serénense están muy nerviosos están muy enojados porque como no han podido pero es que esto no es lo más importante lo importante es lo de la nueva reforma la nueva realidad que dice lópez en serio eso salió a decir el día de hoy y viene enojado por ahí ahora les dejo el vídeo ustedes van a escuchar cuando una persona le hace una pregunta no se alcanza a escuchar bien que le pregunta pero permíteme le sale lo despota y viene enojado fíjense hay fallecidos asesinados asesinados en el estado de sinaloa y dice que esos deben aparecer no en la primera plana que los que deben aparecer en la primera plana son los de guanajuato porque allí hubo 11 13 14 mientras que en sinaloa pues ha habido 12 en cuatro días no hay problema por ahí le pregunta una periodista oiga y cómo 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 se le puede hacer para parar toda esta violencia que hay en sinaloa a pues con la presencia de mis muchachitos o sea con la pura presencia de sus muchachitos y ya órale pues lo que pasa es que sus muchachitos tienen presencia prácticamente en todo el país y el país está quemándose porque efectivamente no sólo es sinaloa no sólo es guanajuato está chiapas está tamaulipas está nayarit de quien también habló habló también de nayarit ahora el estado de sonora en fin está la violencia por todos lados pero él dice que lo que debe es más la única violencia que reconoce lópez en el país y ustedes no me dejarán mentir adoctrinaditos vicariantes porque ustedes lo escuchan y saben que su héroe está dándoles razones muy poderosas la única violencia que reconoce lópez en el país es la de guanajuato todas las demás no existen y ya sabemos por qué porque en guanajuato gobierna una organización criminal diferente a la suya es por eso pero pues no no puede ser que el lópez pretenda más bien los medios pretendan hacer enojar a lópez colocando en la portada este tema que es creo yo lo que más le importa a la sociedad a ver hasta los adoctrinaditos vicariantes es más los ultra vicariantes que ya es como el extremo del extremo del extremo saben que la principal preocupación de todos los mexicanos es la inseguridad pero cómo se atreven a hablar de eso no 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 lo que busca lópez con este dicho y él mismo se contradice porque dice antes se censuraban vean cómo está pidiendo que se autocensuren antes hicieron hasta un pacto para no hablar de esto y ahora lo ponen en la primera plana que está pidiendo autocensura y luego el mismo dice pero no vayan a creer que no queremos que se hable de esto lo que pasa es que queremos que se haga con mesura sin sensacionalismo sin amarillismo por cierto esa palabra amarillismo este está igual de tarima pendecuaro que los que entran a escribir aquí al canal amarillismo es mentir adoctrinados cuando te inventas una nota eso es amarillismo el animal de la presidencia gusano el asqueroso sujeto dice que los medios mienten cuando publican la violencia en sinaloa pues yo no veo mentira en eso hay una confrontación muy seria entre la organización criminal más poderosa que hay en méxico y posiblemente la más poderosa del mundo y dice lópez que las cosas están tranquis que no exageren no más van 12 muertos hombre ya exageren cuando lleven no sé unos 200 mil como en el sexenio aunque tampoco aunque tampoco a ver jesús ponme la gráfica que demuestra que ya han disminuido los homicidios que 150 mil del sexenio anterior son más que los 200 mil que llevamos ahorita asco de sujeto escuchen ya nos vamos a ir porque a mí este informarles que se está atendiendo el asunto el asunto en sinaloa la confrontación que existe no tan abierta tan frontal pero sí hay enfrentamientos pocos y por eso hay una movilización de las fuerzas armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación hasta ahora no han habido en el caso de Sinaloa muchos homicidios es que es muy bueno aclarar de que se hablaba de 8 de 12 y este es el reforma pues que es pero también el universal o sea ya bueno no ustedes pues este sí sí ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan pero no es lo que está no lo he visto pero a ver ponga el reforma para que vean lo que es el amarillismo ahí está escala en Culiacán guerra de carteles pues no es así este a ver permíteme permíteme han habido algunos problemas este está el ejército está la marina está la guardia nacional decirle a la gente de Culiacán que además es solo Culiacán que este estamos pendientes que se actúe con con precaución pero sin alarmismos y que tengan cuidado que si leen a estos pasquines no les crean este nosotros vamos a estar informando informando por ejemplo miren lo que estoy viendo aquí yo hablé ayer dos muertos pues sí esos son los reportados y este y acá dicen doce muertos y es o sea como que estamos en contradicción con lo que dice la fiscalía de Sinaloa no es que los ocho doce muertos que menciona la fiscalía son cuatro días desde que empezaron los enfrentamientos y ayer fueron dos y hoy dos o tres a ver pon la tabla pon la de antier y pon la de ayer como no se preocupan no se preocupan ya este por este Sinaloa cuatro homicidios y ahorita voy a hablar de Nayarit cuatro a ver pon la de la de antier dos que eso fue los que dije y eso es lo que sacaron en el periódico de que no era cierto que eran dos y es que la fiscalía habla de cuatro días y sí en cuatro días son doce desde que comenzó pero miren este día lamentablemente tres cien digo trece en Guanajuato pero como ahí es del partido que protege el reforma y ahí ya no dicen nada nada ese mismo día 18% de los homicidios en Guanajuato son muy tendenciosos y amarillistas este y lo que hemos tenido son enfrentamientos en Guajicori que ya es Nayarit desde hace tres cuatro días se están enfrentando ahí dos grupos sí no ahí entran los de Jalisco allá es Jalisco con Sinaloa en el caso de Nayarit Sinaloa y Jalisco desde luego ni el pueblo de Sinaloa ni el pueblo de Jalisco son pueblos trabajadores pueblos buenos sino las bandas que operan que están identificadas con esos nombres pero este siguen en Guajicori una comunidad asesinaron a a un grupo en un campamento eso fue ayer en la mañana y por eso hoy son esos 11 estuvo conmigo ayer el gobernador y habló también con el secretario de la defensa y es esa parte del norte de Nayarit y estamos pendientes atendiendo pero hay que ser muy objetivos o sea nosotros no queremos que hagan lo que hicieron los dueños de los medios que se autocensuraron cuando Calderón hicieron un pacto de silencio no no lo único que les pedimos es que informen con profesionalismo con objetividad que ya sabemos que no nos quieren pero pues eso es otra cosa yo si los quiero yo no tengo enemigos tengo adversarios entonces serénense tranquilícense pensemos en el país pensemos también en la gente en los ciudadanos como vamos a estar atemorizando sin fundamento si hay problemas los estamos enfrentando saben que antes porque no pones la tabla de homicidios la última de los estados y van a ver como estaba Sinaloa y como estaba Nayarit yo le quiero preguntar sobre la presencia de los grupos en la vía pública en las carreteras en las calles al margen de las cifras de los homicidios está generando temor que la gente tenga que estar en sus casas se cancelaron las celebraciones patrias ¿cómo se puede frenar este fenómeno que se está presentando de las fuerzas armadas y tener cuidado porque puede ser que incendien un vehículo ¿no? y es vehículo incendiado se vuelve a la gran nota porque aquí ha sucedido suele pasar de que este incluso son incendios hasta de otros países entonces no es un asunto mayor o sea hasta ahora y ojalá y pronto pronto regrese la normalidad completa a Culiacán y en eso estamos ¿tiene arreglo este choque entre las y tiene arreglo ¿cómo? pues con presencia este de las fuerzas armadas para cuidar que no hay enfrentamiento para cuidar a la población y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad es su familia son sus paisanos es su municipio es su estado es su país y hasta antes de esto porque esto se desajusta a partir de la detención o de secuestro del señor Zambada él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia para todos para que el universal no tome esto como nota principal nada más porque tienen problemas con nosotros o sea no hacer periodismo amarillista sensacionalista es que como no les resultan las cosas se lanzan con lo de la reforma judicial ya se aprueba la mayoría de las legislaturas locales ya han aprobado y entonces a ver a ver a ver ahora este ¿dónde está la podrida? ese periodismo la verdad es nefasto es contrario a la ética periodismo es un imperativo ético como la política y nada más porque son periódicos al servicio de la corrupción porque ese es el fondo están al servicio de grupos de intereses creados de los que llevaron al país a la decadencia los que son responsables de que hayan surgido todos estos grupos y son esos medios de información cómplices porque guardaron silencio cómplice porque nunca nunca se metieron a cuestionar la corrupción que imperaba el contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada aplaudían iban al búnker con ¿cómo se llama este? se me olvida García Luna ¡Gracias!